Estamos más cerca de la victoria ¡Volad, Mind Ballast! ¡Desafiad a los Reyes de la Vícita! ¡Capitero! ¡Dentro de poco los buitres demoníacos se lanzarán sobre nosotros otra vez! ¡Capitero! ¡Capitero! La ayuda, aunque fútil, siempre es bienvenida La verdad, si pudierais ver lo que ocurre más allá de vuestra percepción, os reventaría la cabeza Esa es la razón principal por la que no lo explico Si tuviera que haceros una analogía, lo describiría como... Cuando un pato nada en el agua Solo lo veis deslizarse, al parecer sin esfuerzo El orzo debajo de la superficie, se lo entiende Hay una historia completamente distinta Mueve las patitas como si estuviera pedaleando una punta bicicleta puesta arriba ¡Eso es lo que me pasa ahora! ¡Yo soy el pato! ¡Poca hacer liquidación! Puede que la lucha acabe hoy ¡A ver! El del Borde ¡Luevo Stragos empieza a romper! ¡Para de todo el poder! ¡A ver! ¡Luevo Stragos! ¡Luevo Stragos! ¡Polición, Martial! ¡Luevo Stragos! ¡Luevo Stragos! Lucharé hasta mi último aliento Como ya he hecho tantas veces Encontremos la paz entre tanta destrucción ¡Espera! ¿De verdad has estado intentando hacerme daño todos estos años? ¡Te aplastaré a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡No me gusta que me muergan! ¡Y que me muergan! ¡Y que me arrañen! La lealtad nos fortalece a mi avión Si puedes ajustar los precios, Dr. Monkey ¿Por qué lo haces tan de tarde en tarde? ¡Maldad! ¡No me va, moncillor! ¡Abrasad vuestro enemigo! ¡Arte, arse! ¡Carpintero! Hubo un tiempo en que me habría avergonzado de usar un arma de bárbaros Ya no ¡Toca hacer liquidación! Aún debemos quedar expuestos a riesgos y riesgos ¡Aduble puntación! ¡Buenas le das! ¡Buenas le das! ¡Aquí! ¡Aquí! Solo yo puedo ayudaros a encontrar la reversión. La furia de Apotigón te destruirá. Has sobreestimado el peligro que suponías. No vais, no podréis sobrevivir a este ataque. No sobrevivirás a este conflicto. ¿Por qué sois tan irritantes? Seguramente acabemos el día... Teo... Dejaste que te avasallaran, ¿verdad? Dejas que pasen cosas. ¿Creyendo que recibirás alguna recompensa espiritual? Atormentado por visiones y voces, te acerraste al más simple de los motivos. Tenías un propósito. Y entonces él se lo llevó todo. El Dr. Monty. ¡Muere, bicho demoníaco! ¡Muere, bicho demoníaco! Que siguen aquí Atrapadas Este líquido Despierta algo en mi interior Os ha dicho lo que pasará Si la isla Os lo diré Soy el único que será sincero con vosotros Vosotros Todos Dejaréis de existir A pesar de lo que habéis hecho A pesar de todo lo que habéis hecho Vosotros Despierta algo en mi interior A pesar de todo lo que has hecho ¡Gracias!